Música Hola que tal, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos Hoy voy a mostrar como hacer este hermoso cuello que me permite hacer un tejido sin costura utilizamos agujas circulares, un montado de puntos especial para poder tener un cuello bastante elástico y que me permita hacer suéteres de arriba hacia abajo, o sea desde el cuello hasta la cintura en este caso es un punto elástico retorcido para que se vea mucho más tirante y se note muchísimo más la separación del borde del cuello para hacer este tipo de tejido yo voy a necesitar unas agujas circulares en este caso yo tengo unas de 80 centímetros un marcador especial en forma de candado que sea contrastante a la lana que voy a utilizar y lana obviamente en este caso vamos a arrancar con un nudo corredizo y voy a utilizar el montado de puntos especial que hacemos con una sola hebra utilizo una sola hebra de lana yo estoy dejando largo esto a propósito para que se vea que uso solamente una hebra de lana sola ubico mi índice y mi pulgar en la lana giro mi mano hasta obtener una B corta giro mi mano hasta obtener una B corta y ahí es donde yo voy a introducir la aguja lo vuelvo a hacer ubico la lana entre mi dedos índice y pulgar giro mi mano ahí se ve la B corta y ahí introduzco la aguja en este montado de puntos generalmente para hacer sobre todo los cuellos yo necesito una cantidad de puntos impar a propósito para tener un punto de más este punto de más me sirve para unir el comienzo y el final y tener un tejido uniforme así simplemente vamos a ir montando todos los puntos necesarios para hacer este cuello ya estamos llegando al final en este caso voy a montar 97 puntos los vamos a contar de nuevo por si acaso 2214 246 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 En primer lugar yo voy a hacer dos carreras que son simplemente para hacer el inicio del tejido circular. En este caso lo estoy haciendo medianamente grande para que se pueda ver bien. La primera carrera, no uno, inicio y final. Yo quiero que el cuello sea bastante elástico para que la cabeza de la persona entra y salga sin que sea forzada y sin que sea demasiado ajustado. Entonces, para hacer ese efecto elastizado yo tengo que hacer dos carreras particulares y esas dos carreras van a tener un punto no tejido. ¿Cómo sería eso? La primera carrera se hace sin tener la unión del círculo y voy a ir tejiendo el punto derecho sí, el punto revés no. Lo voy a pasar sin tejer. El inicio del tejido siempre se teje y en este caso yo voy a agarrar mi inicio que es este punto y lo voy a tejer. Lo voy a tejer como si fuera punto derecho. El segundo punto va a ser el revés porque estoy haciendo un elástico simple uno en uno. Pero en este caso yo no voy a tejer el revés, voy a hacer el movimiento del hilo como si fuera a tejer el punto revés, pero en realidad voy a pasar el punto sin tejer. O sea, genero mi movimiento de hilo, pero no lo voy a utilizar, simplemente voy a pasar el punto a la aguja derecha. El siguiente punto que es derecho sí lo voy a tejer, pero el que es revés lo paso sin tejer. Y así es la primera carrera. El punto revés lo paso sin tejer, el punto derecho sí lo voy a tejer. Y así con toda la cantidad de puntos que yo tengo acá. El derecho se teje, el revés no. Y así toda esta primera carrera. Ahí estamos terminando la vuelta número 1. Revés sin tejer, derecho se teje. Revés sin tejer de nuevo, se lo pasa directamente. Y el derecho se teje de nuevo. ¿Cómo sigue ahora el tejido? Ahora sí tengo que unir mis agujas para que se vuelva un círculo. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que a la hora de unir las dos agujas, mi tejido tiene que estar orientado por el mismo lado, si no se me va a torcer y se va a hacer un signo de infinito, va a estar cruzado de esta manera. Yo lo necesito con forma circular. ¿Cómo hago eso? Ubico bien en la aguja circular los puntos y la base es la que tiene que estar perfectamente ordenada y orientada para el mismo lado. Acá tengo dos maneras de continuar, yo voy a usar una que es hacer que la punta de la aguja quede en el final del tejido. Simplemente voy a tironear el hilo de la aguja circular y ahí voy a poder reacomodar los puntos en el inicio del tejido. Siempre orientándolos para el mismo lado. ¿Estamos? ¿Por qué hice un punto de más? Para poder unir el inicio con el final y que no se vea el hueco en el tejido. ¿Cómo se hace eso? El último punto yo lo voy a pasar a la aguja derecha sin tejer. El último punto es el que paso sin tejer a la aguja derecha. Y este punto que es el primero que tengo y el último que tejí lo voy a mover encima. Lo voy a hacer que salte el punto que acabo de acomodar. O sea, este lo voy a estirar de más para que se pueda ver ahora. Lo estiro ahí para que se vea que este es donde está el hilo. Salta el punto anterior y simplemente voy a ajustar mi hilo para unirlo. Al ajustarlo se hace un solo punto y ahí tengo el círculo perfecto. La vuelta anterior, la carrera anterior, era tejo el derecho pero no el revés. El revés lo paso. La que sigue es contraria. Yo voy a tejer el revés pero voy a pasar el derecho. Eso hace que el tejido del cuello sea más elástico. Entonces, este era mi primer punto derecho. Este sería mi revés y este sí lo voy a tejer. Tejo el revés, muevo el hilo hacia atrás porque este sería el punto derecho. Y el punto derecho lo voy a pasar sin tejer. Esta es la segunda carrera, entonces yo tejo el revés, el derecho lo paso sin tejer. Y así sería toda la vuelta número 2. Tejo el revés. El derecho lo paso sin tejer. Aunque yo no teja el derecho, igual respeto el movimiento del hilo como si lo fuera a tejer. Muevo el hilo hacia adelante, tejo el revés. Muevo el hilo hacia atrás. No tejo el derecho pero el movimiento del hilo va a estar. Eso es lo que hace que el tejido se vuelva flexible. Bueno, aquí estamos llegando ya al inicio de nuevo. Y lo sé por el hilo largo que yo he dejado. Sigo con el mismo patrón porque estoy en la vuelta número 2. El derecho no se teje. El revés sí se teje. El derecho no se teje. Lo paso como si lo estuviera tejiendo. El revés sí se va a tejer. Lo mismo pasa acá. El derecho no se teje. Lo paso. El revés sí se teje. Acá es donde yo ya voy a empezar a usar mi marcador que tengo acá a la derecha. Este hilo se va a ver solamente en el comienzo. Y cuando yo vaya avanzando en el tejido, por ahí la mayoría de la gente no sabe bien cuál es la carrera que continúa. Entonces, se utilizan estos marcadores en forma de candado. Y lo voy a ubicar directamente en la aguja. De acá en más, desde la vuelta número 3, yo puedo hacer el patrón que yo quiera. En mi caso, yo dije que yo iba a hacer un elástico un poco retorcido para que sea bien apretado. El elástico común, la forma de tejer el elástico común, sería agarrando este punto, este que sería el primer punto derecho, y yo lo inserto desde adentro hacia afuera y lo tejo. En este caso, yo lo voy a insertar contrario. Desde atrás hacia adelante, marcando ahí, y ahí voy a tejer el derecho. El revés lo voy a hacer normal. El derecho es el único que va a cambiar. En vez de hacerlo en este sentido para allá, yo lo hago en el sentido contrario. E inserto la aguja directamente hacia atrás. Y ahí voy a tejer. El derecho es el único que cambia. Inserto mi aguja desde adentro hacia atrás. Y ahí voy a tejer. El revés es normal. Inserto mi aguja, no como se hace el derecho desde adentro hacia afuera, sino desde atrás de la puntada. Y ahí tejo el derecho. Y así van a ser todas mis vueltas de ahora en más. Hay dos maneras de tejer con estas agujas circulares. Esta es una, sacando el hilo y tejiendo los puntos de esta manera. Pero todo el tiempo yo tengo que estar estirando el hilo de unión de la aguja circular. Por ahí para los principiantes no es muy buena esta manera porque tienen miedo de desacomodar todo el tejido. Entonces, para ellos existe otra manera aparte para poder tejer con estas agujas circulares. Estas agujas circulares en realidad vienen de distinta medida. De 40 centímetros, de 60 centímetros de largo y esta que tengo yo es de 80 centímetros de largo. A mí me gusta usar las que son más largas. Así hago todo el suéter con las mismas agujas. Y no tengo que andar cambiando de aguja todo el tiempo. Pero, si ustedes no quieren trabajar con un hilo tan largo pueden usar una aguja con el cable de 40 centímetros y después cuando vayan a hacer el cuerpo van cambiando de aguja y utilizan una de 80 centímetros. Ahí me acerco a una unión Así se puede ver cómo es la segunda manera para tejer con esta aguja circular. Vamos a ver si se logra ver Ahí el tejido en círculo Ahí ya se empieza a notar el tejido circular que yo tengo. ¿Cuál es la otra manera de tejer con estas agujas? El hilo largo lo tengo en este lado en la aguja que se va a ir moviendo y va a ir tejiendo y los puntos van a estar acomodados todos completos en este sector. Entonces yo voy a ir ajustando mi tejido para tener todos los puntos del lado izquierdo. ¿Cómo se haría esta forma de tejer? Dejo los puntos en esta aguja del lado izquierdo y voy a tener siempre el bucle en mi mano Lo único que yo me tengo que asegurar es no tener demasiado separado el punto que voy a tejer con el punto que ya tejí. Trato de tenerlos medianamente cerca y ahí es cuando yo sigo tejiendo y no genero ningún hueco en el tejido. Al tener siempre el hilo largo en el lado derecho es mucho más rápido para generar el movimiento. Tejo el punto derecho tejo el punto revés tejo el punto derecho tejo el punto revés y ahí voy a ir generando un movimiento desde la parte de abajo. La parte de abajo es la que se va a ir desplazando y se va a ir generando el agregado de puntos en la aguja izquierda. Una vez que yo ya llené toda la cantidad de puntos que pude en mi aguja derecha lo único que tengo que hacer es estirar el cable y reacomodar los puntos y vuelvo a tener mi bucle en mi mano derecha. acerco los puntos tengo mi bucle en mi mano derecha simplemente acomodo mi aguja tejo y por la parte de abajo se me van a ir acomodando todos los puntos que yo voy tejiendo. derecho, revés derecho, revés derecho, revés para poder tener el tejido circular voy cargando todos los puntos cuando llegue a una cantidad de X simplemente tiro mi hilo y acomodo los puntos yo voy a dar un par de vueltas más así ustedes pueden ver cómo continúa bueno aquí estamos terminando el cuello las últimas vueltas que le voy a dar y vamos a generar el cambio para hacer este borde en el cuello termino de tejer los últimos puntos para este borde que voy a hacer voy a generar un aumento en cada uno de los puntos paso mi marcador porque ahí comienza la primer carrera que voy a hacer y acá voy a ir generando los aumentos en el caso del derecho el punto derecho yo voy a generar mi aumento en el último punto que yo hice aquí levanto el último punto que hice y lo voy a dejar de nuevo en mi aguja lo vuelvo a hacer en el derecho yo voy a levantar el último punto que hice y lo voy a dejar en la aguja izquierda quiero hacer un aumento doble o sea yo acá voy a tejer un punto revés y después tejo el derecho normal ya no retorcido y ahí tengo mi aumento en vez de tener un solo punto voy a tener dos en el revés va a ser diferente en el revés tejo el punto revés y voy a generar mi aumento en el hilo en este hilo que yo veo acá este que está acá es el que voy a ubicar arriba sujeto el hilo lo ubico en la aguja izquierda y en este caso yo voy a tejer el derecho si acá tengo revés tejo derecho y ahí tengo dos puntos vuelvo a tener punto derecho vuelvo a levantar el último punto que hice este lo dejo en mi aguja y voy a tejer punto revés el derecho lo dejo como lo dejo como derecho vuelvo con el revés tejo el revés normalmente el hilo lo voy a levantar y este lo voy a tejer como si fuera derecho y ahí se ve cómo se va haciendo los aumentos y no se ve ningún hueco eso es lo importante que no haya ningún hueco entremedio levanto el último punto porque es punto derecho hago un revés tejo el derecho normal levanto el hilo tejo derecho como es derecho levanto el último punto lo dejo en la aguja tejo revés tejo el derecho normal tejo el revés levanto el hilo tejo derecho y así toda la vuelta o sea todos estos puntos voy a ir haciendo lo mismo para tener el doble de puntadas yo voy a terminar la vuelta y les voy a mostrar cómo se ve bueno acá estamos terminando la vuelta de aumentos voy a terminar directamente tengo punto derecho entonces yo voy a levantar el último punto que hicimos lo tejo como si fuera revés el derecho lo tejo como si fuera derecho normal no retorcido tejo el revés levanto el último hilo lo tejo como derecho esa era la primer fila de aumentos hasta llegar al final de las puntadas bueno estoy llegando al final de mi carrera de aumentos tejo el revés levanto el último hilo tejo este hilo como si fuera derecho en el punto derecho levanto el último punto que hice lo ubico en la aguja tejo esto como si fuera revés el derecho como derecho normal tejo el revés de manera normal levanto el último hilo que yo tengo lo acomodo en la aguja y lo tejo como si fuera derecho así voy a tener el doble de puntos que tenía antes en mi cuello para hacer este borde en el cuello ¿cómo continúa esto? acá vuelvo a hacer la misma técnica que hice al principio del cuello tejer un punto pasar el otro tejer un punto pasar el otro ¿para qué? para generar un borde más gordito que separe el cuello del resto del tejido en este caso yo voy a arrancar tejiendo primero el revés y pasando el derecho paso mi marcador tejo el primer punto revés paso el punto derecho recuerden recuerden aunque yo no teje el punto el movimiento del hilo si lo tengo que hacer o sea finjo que tejo el punto moviendo el hilo pero no lo tejo como tengo revés acá si lo tejo muevo mi hilo hacia atrás no tejo el derecho simplemente lo paso muevo mi hilo hacia adelante tejo el revés muevo el hilo hacia atrás paso el derecho esta es la primer vuelta yo voy a tener que hacer cinco vueltas especiales como estas paso el derecho tejo el revés paso el derecho tejo el revés hasta continuar esta primer carrera especial el hilo si se mueve pero pero el punto no lo tejo no tejo el derecho lo paso directamente muevo el hilo si tejo el revés derecho lo paso revés si se teje bueno acá estamos llegando al final de nuestra vuelta número uno especial donde yo paso el derecho tejo el revés paso el derecho y llegué al marcador de inicio que me muestra que voy a hacer una vuelta nueva la vuelta nueva es la dos especial donde voy a hacer lo contrario a lo que hice antes si antes tejí el revés ahora voy a tejer el derecho y si pase el derecho ahora voy a pasar sin tejer el revés entonces como acá tengo revés yo el revés lo voy a pasar sin tejer pero muevo el hilo hacia adelante como si fuera a tejer el revés el derecho si lo voy a tejer esta es la vuelta especial número dos muevo el hilo hacia adelante paso el revés como si lo fuera a tejer pero no lo tejo muevo el hilo hacia atrás y tejo el derecho así toda la vuelta número dos de el cuello paso el revés sin tejer tejo el derecho paso el revés sin tejer tejo el derecho así toda la vuelta número dos para que se vaya formando un borde a lo largo de lo que sería todo nuestro final de el cuello revés pasa sin tejer si tejo el derecho revés paso sin tejer pero muevo el hilo tejo el derecho así toda la vuelta número dos muevo el hilo hacia adelante paso el revés sin tejer tejo el derecho estamos en el final de la vuelta número dos donde paso el revés tejo el derecho paso el revés tejo el derecho estas dos vueltas son las que yo voy a repetir en estas cinco carreras paso mi marcador la vuelta tres es igual que la vuelta número uno yo voy a tejer el revés y voy a pasar el derecho si estoy haciendo lo contrario a lo que hice antes tejo el revés paso el derecho tejo el revés paso el derecho la vuelta cuatro como va a ser invertida esta tejo el derecho paso el revés tejo el derecho paso el revés y la vuelta cinco es igual que esta voy a tejer el revés pero paso el derecho con estas dos carreras especiales es como yo voy a hacer el borde esta es la tres entonces por eso yo tejo el revés paso el derecho tejo el revés paso el derecho y así voy a continuar durante toda toda mi vuelta y ahí se empieza a ver como queda el borde del cuello bueno acá estamos terminando la vuelta número tres donde yo paso el derecho tejo el revés paso el derecho y tejo el revés cuando llego a la vuelta cuatro voy a hacer lo contrario voy a pasar el revés y tejer el derecho que es lo opuesto a lo que yo estaba haciendo antes paso el revés tejo el derecho paso el revés tejo el derecho esta es la vuelta cuatro así a lo largo de toda la carrera cuatro especial y ahí se va a empezar a ver este efecto acolchado que deja en los puntos al final de lo que sería mi cuello este tipo de cuello también se puede hacer no con agujas circulares sino con dos agujas comunes yo después voy a hacer un video para que vean cómo sería cuando tengo no un suéter cerrado sino un suéter abierto estamos terminando la vuelta cuatro donde yo paso el revés tejo el derecho paso el revés tejo el derecho paso mi marcador y ahora sí comenzamos con la vuelta final la quinta vuelta especial si yo antes pasaba el revés y tejía el derecho en este caso yo voy a tejer el revés la vuelta cinco es igual que la vuelta uno que yo comencé tejo el revés paso el punto derecho tejo el revés muevo mi hilo hacia atrás y paso el derecho sin tejer tejo el revés paso el derecho tejo el revés paso el derecho y así continuamos hasta el final ahí ya se comienza a ver mi borde al finalizar el tejido así continuamos hasta el final de la vuelta número cinco tejo el revés paso el derecho tejo el revés paso el derecho cuando lleguemos al final yo les voy a mostrar cómo cerrar este tejido bien estamos al final de nuestra carrera número cinco donde yo paso el derecho tejo el revés paso el derecho cuando yo ya terminé mis cinco vueltas especiales para hacer el borde de mi cuello voy a empezar a rematar los puntos los voy a cerrar o sea en realidad lo que voy a hacer es eliminar el punto extra que yo hice ¿cómo? voy a tejer dos puntos juntos y me voy a guiar por el punto derecho hago un punto derecho en los dos puntos el derecho y el revés que yo había creado punto derecho elimino dos punto derecho elimino dos y así me voy a ir quedando con la misma cantidad de puntos que yo monté en el comienzo yo había duplicado estos puntos para hacer este pequeño borde en el cuello en este caso yo lo que voy a hacer va a ser quitar estos puntos haciendo dos puntos juntos y así me voy a quedar con la mitad de puntos que yo tenía hago dos puntos juntos como si fuera punto derecho dos puntos juntos como si fuera punto derecho así toda esta vuelta y de ahí en más el cuello ya se termina yo podría empezar con cualquier tipo de puntada que ustedes quisieran en este caso también puedo decidir si quiero mangas ranglan mangas continuadas de manera simple o con patrón porque ahí ya tengo el cuello totalmente cerrado ahí se ve el pequeño bordecito yo voy a cerrar todos los puntos y voy a hacer una vuelta más de derecho para que ustedes puedan apreciar como se ve este pequeño borde que le hice al cuello circular bueno acá tenemos el resultado después de haber hecho nuestras vueltas pasadas y le hice una vuelta de derecho simple para que se pueda ver como queda gordito la parte del final del cuello ahí se nota este cuello es bastante elástico por eso me gusta tanto y lo hago en casi todos mis suéteres esto se puede hacer lo mismo abierto para hacer un suéter con botones yo después voy a hacer un video de ese que pasaría con este hilo al final utilizando una aguja de crochet simplemente nos metemos varias veces en el tejido de mania cruzada voy a enredar estambre y lo voy a pasar el excedente que me quede yo lo voy a cortar con un cortilache y ahí esto se va a perder y después no se va a notar de acá en más yo puedo seguir con cualquier puntada que ustedes quieran en este ejemplo estábamos por hacer mangas ranglan continuadas y hay dos tipos de manga ranglan una que es simple y otra que es con vueltas acortadas yo voy a hacer videos separados para que ustedes vean la diferencia de las dos pero este sería el resultado de hacer este cuello con un borde acolchonado que queda muy lindo el que más me gusta y el que generalmente hago en mis tejidos recuerden que acá yo utilizo 97 puntos y estas agujas son número 3 pero por ahí no se guían mucho por mis medidas porque me gusta tejer a propósito con mucha tensión o sea apretando mucho el hilo y la puntada y generalmente uso una aguja un punto o un punto y medio más chico de lo que me dice la lana porque soy muy friolenta y me gusta que mi suéter quede bien bien ajustado y no quede hueco entre cada una de las puntadas por eso se van a ver generalmente un poco diferentes lo que por ahí ustedes pueden hacer a mí me gusta que quede bien ajustado y no se vea un hueco entre cada uno de ellos a no ser que sea a propósito que yo decida hacer una puntada con lazada si les gustó el tutorial no olviden suscribirse a nuestro canal y darle un click a la campanita para que así les lleguen notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo este sería nuestro cuello terminado con con su bordecito acolchonada espero que les guste y nos vemos la próxima